Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y en esta ocasión les traigo nuevamente un versus de armas. Por un lado tenemos la MP5, por otro lo que sería la Mac 10. Vamos a descubrir qué CMG es la mejor de estas dos. Así que chicos, sin nada más, ¡comenzamos! Y bueno chicos, comenzamos el vídeo con lo que sería este versus de estas dos CMG que son muy parecidas. Más, ahora con la implementación de los chips a lo que sería la Mac 10. Cuando nosotros checamos lo que serían las estadísticas podemos notar algunas diferencias como por ejemplo el rango, la velocidad de movimiento, la precisión y sobre todo la penetración de armadura por parte de la Mac 10. También podemos notar lo que serían las diferencias en cuanto a los chips mejorables. En este caso podemos notar de la MP5 que se nota una mayor velocidad de disparo conforme vamos aumentando los chips. En cuanto a lo que sería la Mac 10, que la ventaja que podemos ver no es tanta como de la MP5. Teniendo eso en cuenta, vamos al apartado de pruebas. Comenzamos la prueba con lo que sería la de velocidad de disparo. En este caso, cuando nosotros decidimos pausar en este momento, notamos dos balas de diferencia a favor de la MP5. Puede ser debido al nerfeo que recibió la Mac 10 en esta presente actualización. Ahora, el daño. Cuando nosotros hacemos lo que sería la prueba de daño podemos notar algo muy interesante. Por ejemplo, tiro a la extremidad y tiro al pecho es exactamente el mismo. La diferencia es tiro a la cabeza nuevamente por el nerfeo que recibió la Mac 10 en esta presente actualización. Pero cuando el enemigo maneja armadura, en este caso el botsito, ya hay una diferencia gracias a la penetración de armadura que por default maneja la Mac 10. Ahora, esto es contradictorio que debido al nerfeo en tiro a la cabeza, la MP5 termina haciendo más daño y la Mac 10 termina haciendo más daño en lo que sería tiro al pecho. Conforme vamos aumentando el blindaje, la diferencia se va haciendo mayor. Tiro al pecho ya tenemos una diferencia de aproximadamente 3 puntos. Tiro a la cabeza se va reduciendo a una diferencia de aproximadamente 5 puntos. Para que más o menos ustedes tengan eso en cuenta. Y eso nos lleva a lo que sería la siguiente prueba, la de tiempo de eliminación. Donde en un principio sin armadura termina siendo mejor lo que sería la MP5. Se defiende bastante bien, pero que sí juega un poco en contra del hecho de no tener penetración de armadura como lo que sería en este caso la Mac 10. Que tiene un poquito de mejor tiempo de eliminación. Ahora, velocidad de recarga. Ahí estamos viendo la diferencia que realmente no existe. Es muy poca. En cuanto a cargador, en ambos casos con cargador nivel 3 tenemos 42 balas. Ahora, lo que sería velocidad de movimiento. Aquí sí podemos decir que la Mac 10 tiene un poco más de velocidad de movimiento que la MP5. Puesto es la primera en llegar a la prueba de los 50 metros. Por otro lado, tenemos lo que sería el rango que es muy similar, pero que de cierta forma puedo decirles que tiene un poquito más de rango la MP5. Puede ser por la posibilidad de que la MP5 le podemos poner la boquilla, lo cual de cierta forma influye en este caso un tanto el daño a la distancia. Ahí notamos una diferencia a lo que serían los 20 metros y que también a los 25 más o menos se llega a igualar un tanto. ¿Sale? Ahí estamos viendo lo que serían las pruebas. Ahora, interesante que a lo que serían los 30 metros ya de cierta forma empezamos a ver el daño mínimo en ambos casos. 14 y 13 y tiro a la cabeza. La cabeza en este caso sería de aproximadamente en el caso de la Mac 10 35 y de la MP5 45, que sería el daño mínimo en ambos casos. Ahora, en términos de precisión estamos haciendo la prueba a me parece 5 metros, donde realmente no es como que se disperse tanto las balas. Lo que sí les puedo decir es que yo siento que la mira de la MP5 se abre un poco más que lo que sería la Mac 10, incluso con el nerfeo que le dieron de menos 10% de precisión, si no mal recuerdo, siendo un poco más precisa en este caso la Mac 10. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de los chips. ¿Cuál es más fácil de subir de nivel? Esto creo que va a depender de cada uno de nosotros, pero a mí en lo personal se me hace más fácil conseguir monedas, encontrar chips, evolucionar rápidamente la MP5 que estará haciendo daño obligatoriamente, desde mi punto de vista. Ahora, ¿qué ventaja nos da? En este caso vamos a hacer la prueba de velocidad de disparo. Pausamos y notamos lo que serían 9 balas de diferencia a favor de la MP5, que sí, los chips les dan muchísima más velocidad de disparo a la MP5 que a la Mac 10. En ambos casos la tenemos al nivel 3, que obviamente repitiendo la prueba de tiempo de eliminación, ya en la mayoría de pruebas, si no es por decir todas, termina siendo superior a la MP5 por esa gran cadencia de disparo que llegamos a obtener. Ahora, en aditamentos vamos a ver qué se le puede implementar. En el caso de la MP5 es que se le puede implementar boquilla y silenciador. Recordemos que la boquilla hace, la boquilla SMG hace que cada tercer disparo tengamos más daño. En este caso, si llega a influir al hacer nuevamente la prueba sin ningún tipo de chip ni nada, vemos que sí influye cuando anteriormente era superior a la Mac 10 en tiempo de eliminación. Ahora ya se defiende un poco más la MP5, puesto cada tercera bala tiene mucho más daño. Así que en ese aspecto muy bien, en el caso de lo que sería el silenciador, pues nos va a otorgar lo que sería esa ventaja que tiene la Mac 10 implementada ya por Default, el silenciador. Ahora, en cuanto a variedad de skin, desafortunadamente de la Mac 10 no tenemos muchas. La incubadora todavía no se ve cuando llegue a nuestra región. Aún, aunque llegue la incubadora, pues la MP5 tiene arma evolutiva, tiene toda una incubadora completa, tiene muy buenas skins con diseños muy chulos, con diseños meh, con buenos atributos y con atributos medianamente buenos. Entonces, en este aspecto también la MP5 se la lleva. ¿Qué es lo que nos dice la opinión popular? De 4000 votos, el 76% eligió la MP5 sobre el 24% que eligió la Mac 10. Ahora, leyendo sus comentarios, hay temas, puntos muy interesantes, como que la Mac 10 tiene potencial, pero que desafortunadamente, por el nerfeo que le dieron, por la dificultad de subir los chips y por no tener variedad de skin, es algo que le pesa. Algunos eligen la MP5 porque tiene mejor variedad de skin, porque es más fácil de subir mira, porque se les facilita más, pues más fácil chipearla, ¿saben? En ese aspecto, todas sus opiniones y puntos de vista son bastante válidos y son importantes tenerlo en cuenta para sacar una conclusión final de lo que sería este versus. Ahora, como conclusión o conclusiones, me es muy difícil determinar hasta cierto punto cuál es mejor. Ahora, primera conclusión es que si meramente ponemos a la MP5 contra la Mac 10 sin chips, sin variedad de skin, creo que la Mac 10 sí tiene muchísimo potencial. A mí en lo personal no me gustó el nerfeo que le dieron a lo que sería tiro a la cabeza, la velocidad de disparo, te la paso, porque se compensa con la penetración de armadura que tiene. Pero ya cuando implementamos o tenemos en cuenta los chips, tenemos en cuenta la facilidad de, en este caso, elevarla o chipearla y la variedad de skin, por supuesto, sin lugar a dudas te podrás decir que la MP5 tiene muchísima velocidad de disparo, tiene muchísima variedad de skin. Y creo que por esas razones es que muchos la eligieron. Creo que esa sería mi conclusión. A final de cuentas, creo que sí fue una mejora en cuanto a la Mac 10, pero no era lo que yo esperaba. Yo sí esperaba que fuera la SMG más rota, pero a final de cuentas, sí se pone un poquito a nivel de la MP40, a nivel de lo que sería la MP5, pero no creo que sea mejor, ¿saben? Esa es mi opinión. Háganme saber en la cajita de comentarios qué les pareció. Y sin nada más, nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!